En el Jardín de Niños, Vicente Suárez del sector Mirador de Ramos Arispe, el candidato del PAN a la presidencia municipal de dicha localidad, Ernesto Zaro Bormann, saludó de mano y pidió su apoyo a amas de casa que acudían a la institución a llevar a sus hijos. El abanderado albiazul en entrevistas le cuestionó su oferta hacia el comercio local pequeño instalado en dicha localidad. Realmente tenemos que impulsar a la pequeña empresa, la microempresa, como las tortillerías, las panaderías, los pequeños comercios, que es una fuente de empleo muy importante para muchos Ramos Arispe, es principalmente para adultos mayores y para mujeres, es una forma de incrementar los ingresos del hogar. Tenemos que defenderlos, es muy triste cuando llegan las grandes cadenas y a base de precios acaban con el comercio local de alrededor, que generan una actividad muy importante. Entonces tenemos que apoyarlos para que tengan mejor centro de distribución, para que mejoren sus costos. En el caso del municipio es tener un grupo que asesore para que mejoren los costos. Estábamos ahí con Doña Lore ahorita en la tortillería y me dice que su segundo arreglón de costo es el gas. Entonces podemos complementarnos, traer muchachos de la UTC que estudien las tortillerías y encuentren formas de mejorar la eficiencia, cómo mejoran la distribución de la propia tortilla. El abanderado albio azul continuó visitando más colones para tratar de llegar a las más de 50 que existen en territorio de Ramos Arispe. Con la imagen de Roberto Fuentes para RCG informó Enrique Hurtado.